Y vamos a Luraba Antioqueño y mucha atención porque la Alcaldía de Arboletes y la empresa prestadora de servicios informaron que no cobrarán el agua suministrada por carrotanques a los cerca de 20.000 habitantes del casco urbano durante la temporada de sequía. Llevo el agua pueblo, llevo el agua. Con este pregonar se despiertan hace 10 días habitantes de Arboletes. Hoy reciben una buena noticia en medio de la sequía, que no le cobrarán el agua suministrada por carrotanques. Para nosotros es una noticia muy importante de que hasta este momento no nos van a cobrar esta agua y eso es un beneficio que tenemos todos los arboletinos. Nueve carrotanques surten del vital líquido a los 36 barrios, hoteles y cabañas del municipio. Dios quiera y mande un aguacero y esas represas las vuelvan a arreglar para que no vuelva a suceder esta situación que está pasando. Según el comunicado, la empresa tiene recursos para el pago de carrotanques hasta el 20 de enero. En adelante lo hará la Alcaldía con ayuda del Gobierno Nacional y Departamental. El agua que le está entregando a la comunidad es gratis. A nadie se le está cobrando un peso por esta agua. La empresa instaló en los barrios tanques de 5.000 litros. El agua que le está entregando a la comunidad es gratis.